Música 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 Sí, esto va a ser como un laberito, por lo menos creo que vamos avanzando Música Música Ajá, lo sabía Música 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 ahora sí pero bien ese pequeño detalle la ventaja que no te lo puedo solucionar que bien si gracias por venir gracias a mí gracias mil esto está muy extraño representante dice la señora en la casa de maría besar medley y que se tengo mucha de la vida luego y gracias porque me escucha el tiempo que te sentí agua o no le gusta la loca estamos buscando el corazón puro pero sabía el corazón pro para mario y compañía para ti es el corazón puro no lo he dudado te lo juro si lo quieres aquí está 10.000 millones de rubíes me tienes que dar una ganga no te parece firme aquí si te apetece con él podrás crearte así de fácil sin enfosarte jajaja no gente ni de chiste un peso no puedes contratar ves todo se puede arreglar por favor firme aquí no me hagas insistir que no vale déjame pensar esta oferta no la podrás rechazar y empezamos contratas cuando contratas te daré algo que no gusta un champiñón mega ultra anda firme aquí no me quiero repetir no que no que tiene que nada no quiero comprarles nada vale ya no tengo que te daré a pasmino what y eso un pescadito de avena y tocino acá estoy que está generosa es que soy la mejor y la más hermosa venga por favor firma ya que no te digo que no no hay que ser cabezota de rechazar de frente como si fuera idiota última oportunidad firma aquí ten piedad que no que joder ajá buena elección sí señor esa menina es limpio ok no he escuchado eso nunca gente no lo escuchen es lo peor de lo dije antes mi mini me 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 ni no tiene sentido seguir engañando a la gente o chico que a pesar que era la serpiente a una falsa merly la serie de la leal ayuda del condo el cenizo lara mimi creo que podemos arreglar eso por la pena pero que no va a ser posible es una pena me pueden dejar de hablar en el ritmo por favor quieres que le damos eso por la mala por mí no y por inconveniente vamos mi o por el amor mi bien y mi bien y mi bien y por el amor de muchos cuidados metadera la protege parte no solo va un lado me hace pincelos ataques es un ser poderoso, es difícil que le ganes. Si los ataques no sirvían de nada, entonces ¿qué hacemos? Mi, 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 mi. Lo peor es que escape, estoy escondida. Sabes dónde encontrarme. Imagen puede debilitarla y te será más fácil derrotarla. Vamos, date prisa. ¿Para qué? Sirvió, gente. Lul. Eso fue tan fácil como... Oh, fuck. Ah, por un enemigo de haber sido. Au, 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 au. Eso no está en mis planes, gente. Ese enemigo... Viene a joderme un poco la partida, pero no pasa nada. Oh, oh, oh. ¡Viene la loca! ¡Viene la loca! ¡Ah! No, pero... Jajajaja. Buen día de enemigo, eh. Me jodió un poco el rato ahí. Mira, ¿por qué no se me quita esto? A quédate prisa porque no sé cuánto voy a venir en la tipa esa. No, en serio, ¿tú? No, 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 no te hagas un respiro de vez en cuando. Este pixelito. O sea, ¿qué estoy volviendo? Yo lo sé. Lo que pasa es que aquí me quedé sin opciones. Realmente no sé dónde tengo que ir. Este tipo no me pega, en serio. Está muy raro. Algo, algo tiene que ver. O sea, imagínate, vine aquí y pensé que era por aquí. Quizás por eso estaba dando vueltas, dije, pero aún así... No... No... Uy... No... No es por ahí el camino. Qué raro. La mimi ya como que se aburrió y me dijo... Dijo, ¿sabes qué? Joder, y vuelvo aquí en ese sitio. ¿Será que...? Bueno, entré a una habitación en la cual... Ah, ya vi aquí. Se me olvidaba que tengo a esta tipa que hace esto. A ver... Aquí hay una cadena oculta, voy a ir a hacer los visiles para ti. Lo siento, se me olvidaba eso. Que esta tipa también hace eso. Y no sé por qué no lo vi. Creo que se me pasó de largo. Ahí está, por fin. Llegamos a los baños. Oh, gracias. Bien C-Stay. Sí, porque esto es que se viene a matar contra el jefe. Oh... Ah, bueno, pensé que era algo. Ah, pero aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ah, un honguito. Uy, lo hubiera aguantado. Pero oye, ¿a qué? Ok, vamos a ir de hombres. Creo que es lo único que puede entrar, ¿no? Ok. Claro, típico. No hagas tu pintada. Dice para... Para tú. Para... Para tú. Lo peor que no era lo que quería hacer. Lo peor que no era lo que quería hacer. Bueno, creo que no era... Necesario venir para acá. No sé, creo que iremos al de las chicas. ¿Será? A ver, puerta 1. Nada, nada. Que quise de la tipa esta ahí. Lo sabía. ¿Qué? 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 Lo que no me haces posible? ¿Qué? 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 ¿Cuál es la auténtica gente? Deja de fingir que soy yo, todos sabemos que mientes sin pudor. Vamos, debes atacar, con ella puedes acabar. ¿Y qué estás hablando, la impostora eres tú? Vete enterando. Que no te engañe, a por ella, al ataque. Confía en mí, yo soy Merly. Era una impostora, la Merly de verdad es servidora. Fíjate muy bien en nosotras. Una tiene una belleza real, la otra intenta imitarla, pero lo hace fatal. Por favor no me vas a reír, soy hermosa, fíjate en mí. Tú eres solo un maniquín. Dios, esto lo hace más complicado gente, porque yo pensé que era por la forma de hablar. Te veía más, pero no. Ah, no me voy a recordar, esto tiene mucho que cuento, y ahora más te huele el aliento. ¡Petal! ¡Me aburro! Oh, se están peleando, a ver. ¿Quién me puede... ¿Quién podría darme la pista? No, no puedo utilizar a ninguna. Eso no da ninguna parte, dejaremos que decida. Y la que pierda, que se aguante. Me he traído con mi idea, porque soy genuina, y tú da bastante pena. Jejejeje. Me parece muy... Me parece muy sensata. Eres una embustera, y tu forma de ser te delata. Tóquese la falsa. Oh no, se vieron igual. Eres mentirosa y repelente. Mala como una serpiente. ¡Basta ya! ¡Oh, por el amor! ¡Qué pedo! Bien, bienvenido. Bienvenido a la sexta... ¿Cómo es? Sesenta y siava edición del concurso. Esa es mi Merly. ¿Cómo están ustedes? Que empiece la gala. Vas a hacerle cinco preguntas a estas dos Merly. Presta mucha atención a tu respuesta, porque al final elegirás a una de ellas. Y aquí no acaba la cosa. Si eliges más, la consecuencia puede ser desastrosa. Vamos con la primera pregunta. ¿Cumpleaños? ¿Comía favorita? ¿What? ¿Hombre ideal, animal preferido, mejor olor, tiempo libre, deseos, topo de niña, en la ducha? Tu mejor rasgo. Topo de niña, a ver. Esta por no igual está de... Algún mal recuerdo de la infancia. ¿Tenías un apodo de pequeña? El mío era extrañable. Fantasmita amable. El mío no era la cosa... ¿Malzopas? ¿What? ¿Malzopa pozosa? ¿Qué pedo? Oh, qué interesante. Siguiente pregunta. A ver... No me sirvió de mucho eso. ¿Tu mejor rasgo, hombre ideal, comida favorita? ¿Tiempo libre? Ok. ¿Qué preguntas puedo hacerle? Esta está bastante curioso. ¿Deseos? Esta pregunta es buenísima. ¿Cuál es tu mejor deseo? A ver... Una boleta cristal. El último modelo. Lo que más anhelo. Quiero un novio, por favor. Quiero tener un chico. Y mucho, y mucho amor. Estoy sospechando a esa última. Muy bien, muy bien. Otra pregunta más. A ver... ¿Hombre ideal o animal preferido? ¿Mejor olor tiempo libre en la ducha? ¿Tu mejor rasgo? A ver... ¿Su mejor rasgo? A ver... ¿Cuál es tu mejor rasgo? Mi perfecta es oreja. Hasta que me dieron un premio por su belleza. Mi corazón altruista. Salta a la vista. A saber... Siguiente pregunta, por favor. ¿Cumpleaños? Vamos allá. Más en emoción. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Y cuándo llegué? Yo, el 25 de marzo. No hacía... Aún hacía calor. Hacía el 5 de mayo. Poco antes del verano. Y ahora, la última pregunta. Haré que tratar a... Oh, Dios. No sé qué hacer, gente. Porque no lo he identificado en la última. Aquí en la auténtica. Espera. Hay un bicho... Ah, hay un bicho ahí. ¿Será esa la diferencia? Y creo que no lo pregunté. Es la última ducha. Estamos diciendo para estar el siguiente pregunta. ¿Verdad, amigos? Vamos allá. ¿Cómo es tu hombre ideal? No sabría decir. Me gustan todos. No puedo elegir. ¿Qué corte me da? La tengo adelante. Se me va a notar. Ahí está. Esa es la respuesta clave, gente. Bien, amigos. Y hemos hecho las 5 preguntas. Y bien. ¿Cuál es la verdadera Merli? Piénsatela bien. ¿Qué responden? Eh... Lo sé por qué Mario... Porque esta tipo tenía... Fetiche con Mario. Pero es esta tipo. Es esa gente. Esa es la auténtica. ¿La has pensado bien? Mira que no es fácil. No. Yo estoy seguro. Cuánta pasión. Vamos a elegir la verdadera Merli. La atención es máxima. Hasta yo soy nervioso. ¿Qué pasa? ¿Fallé? ¿What? Vaya, es una tajera. ¿No viste que ella me imitaba muy mal? Me equivocó. Yo iba a pensar que este tipo podía confiar. ¿En serio? No. ¿Pero por qué? Si ese tipo estaba encerrado en el baño. Oh, creo que me equivocé. Diablos. No me esperaba eso. Ojalá no sea un game over. No me voy a perder. Uy. Yo tenemos desde aquí. La la la. La rodilla. Vas a ver como chica. Jejeje. Mira que rápida. Da igual, primero me ocuparé de ti. Mi, 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 mi. Oh, parece que ha hecho algo. Merli. Tengo, tengo duda. ¿Cómo? Oh, es un robot, gente. ¿Qué pedo? Bueno, tiene sentido. No quería hacer eso, la verdad. Quería cambiar el pizzerito para, tal vez, lanzarle... Au. Au, 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 au. Está haciendo... A ver. No sé cómo hacerle, la verdad. Tal vez lanzandole los rubis que acabo de conseguir. Ajá. Pero... Tengo que esperar a que venga de aquí abajo. Que esté boca abajo. Pero... O sea, le vine a dar el rubi, cosa que no quería. A ver. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Au, au, au. No, pero perdí el chance. Ahí está, bien, gente. Ah, pero qué pésima puntería, Fred. Dios. Le pegó más fácil arriba. Porque tú me empezamos puntería, pues... Tiene sentido. A ver, ahí está. Oye, ¿y esto? Me has herido, pero si en teoría soy invencible. El poder del conde se hizo, me protege. Va, 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 ataca a la hora. Mis enemas son especiales, son mágicos, pero si no lo saben. He roto su barrera mágica. Oh. ¿Cómo? ¿Cuándo eso ha ocurrido? Ah, me siento desnuda. ¿Cómo has podido? No, pero no quería hacer eso. Ok, ya está. Se le caen todas las patas. Uy. Esa es la única manera de librarme de eso. Ok, vamos a ver. Hola, Shock. ¿Cómo está? ¿Cómo está, buen Shock? Vienes en un momento crítico, porque estoy venciendo al jefe. Me está costando por manco, la verdad. Afortunadamente no me hace tanto daño el enemigo. ¡Súma los mejores! ¡Súma el equipo campeón! Pero ahí no me pasa que no haya adivinado quién era. Ok. Ahí está, gente. Oh, no. Sube de nivel. ¡Por fin, Dios mío! ¡Vale a Orbigotón! Y murió, gente. Mi, 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 ¿cómo has podido? Y hizo Kaboom. Ay, 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 si te que me habías vencido para siempre, es que no sabes nada. No, pues, hermano, no tendrás tanta suerte, no te olvides, chusma. Y se fue. Un trabajo excelente, un corazón puro está a salvo y el más lejos para siempre. Dios, ¿cómo pude fallar esa tal? Oh, un cofre. 1500 años han pasado, ¿no te parece demasiado? La misión ha terminado, estoy contenta, ¿lo has notado? Una cosa de decirte antes de que se me olvide. Pronósticos, claro, has leído. O eso he oído. El libro nos cuenta que esperamos junto al corazón puro muy alerta. Pero al lobo hay que, debe saber. A él lo que debe saber, y es que en sus páginas no podrás leer. ¿Cómo? En esta profecía, gracias a él, cuatro seres, gracias a cuatro seres, el fin del corazón del Kao llegaría. Cuatro seres unidos para traer la luz y acabar con el enemigo. Eso dice esta profecía, que el dolor daría paso a la alegría. ¿Cuatro? ¿Héroes? Mario, Peach, seguro que estoy de que los dos primeros son ustedes. De ustedes depende de llegar a encontrar a los otros dos. Eso pienso yo. Mi intuición me dice que ya los conocen. No sé si me entienden. Y ya llega el momento de que cumplan mi juramento. Aquí lo tiene. ¿Qué tan orgullo para ustedes? ¿Un corazón puro? ¡Sí! Por fin, gente. ¡Anore piurja! ¡Bien! Lo hemos conseguido. ¡Uf! Contratado pronóstico, la verdad. Fin del capítulo. ¡Sí! Mimi, la ayudante del condecenizo, había puesto una tapa a Mario y sus amigos. Pero con la ayuda de Merly, defensor del corazón puro, el problema se solventó. ¿Quiénes eran los dos héroes que Merly mencionó? Mario debía encontrar cinco corazones puros y sabía que esto era solo el principio. Wow, también me faltan cinco, gente. Gracias, agradecer muchísimo. Acabo de decir un mensaje muy corto de Mimi. Dice, la he fastidiado. Ese es el mensaje íntero. No he podido vencerle ni con los poderes que le di. El pronóstico es clara, un profesorista traía de un héroe. Los descendientes de los Petustos están ganando fuerza. ¡Con de cenizo! ¡Con de cenizo! Déjenme susurrarle la bandana a esa panda de me... Me... Me ten todos. Le voy a dar el pulpo, lo juro por los pelos de mi barba. Así que estás listo para ir, ¿verdad, MacKaos? ¿Por qué entonces ya has terminado el informe que te pedí sobre tus fallos? Bueno, es que me falta una... Me falta bastante. Estoy... Estoy en ello. Me cuesta mucho lo que... De las rayas y los palotes. Me has pedido mil páginas. Tranquilísimo, MacKaos. Date el respiro. El conde de cenizo enviará a... Dimensio. Personal tratante, conde de cenizo. Aquí llego, Raudo, como una tormenta de verano. Es... Una merienda campesca. Jejeje. Tiene ganas de jugar, ¿verdad, Dimensio? Voy a jugar, pero no recesiones al conde de cenizo. Acaba con ese héroe. Te deseas son verdes. Además, creo que me voy a divertir con el cenizo. Sin nada más, me voy. Chao, conde. Bueno, MacKaos. ¿Puedes aclararme por qué no estás trabajando en el informe? ¿Qué? ¿Uniforme? Ah, bueno, un informe dichoso. Vale, ok, ok. No me toques más la barba. Ese tipo de cabeza duro. Conde, creo que informe de la situación tal en el castillo. Aún no voy a erradicar algunos elementos seriosos, pero todo está controlado. Ahora sí se desea de salvar mundos patéticos. El conde de cenizo dice, ¡Bah! Jejeje. Esos esfuerzos son vanos. Nadie puede detener al conde de cenizo. Nadie. Oh, oh. Gente, ¿o no nos tocamos con el verdadero? ¿Cómo nadie puede apasivar la tormenta que agarra mi doliente corazón? Como les digo, nos vamos a enfrentar al Mago Dimension. ¡Oh, Luigi! ¡Luigi! ¡Ay, mi cabeza! Y sí, pero no hay ruido de fondo, como siempre. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ahora me acuerdo. Quería rescatar a la Princesa de Peach, pero no pude. ¿Estás despierto, hombre, fío verde? A ver. Ah, lo cumba. Ah, sí, esto. Hola, malos malosos. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Gracias. Me alegra de verte bien. Fijaos que estaba listo. Es más duro de lo que parece. Bueno, una pregunta. ¿No me envíes a la Princesa y a pausa por un casual? Pues no, lo siento. Estaba estirada aquí solo. Espero que esté bien. ¿Será posible que a mí me importan sus amigos? Suponemos que la captó a los demás. Solo que ama a nosotros. Y si estén tan tranquilos, ¿no se dan cuenta que estamos en manos del enemigo? Oye, Luigi, colega, ¿qué te parece salir de aquí? A lo mejor no puedes echar una mano. ¿Cómo lo ves? Literal. Tienes que echarle una mano. ¿Por qué no tienen gente? No, no, no puedo. Tengo que rescatar a la Princesa. Y sí, lo siento. No se hace la voz de italiano de Mari Luigi, lo siento. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Tantas historias sobre las hazañas de Luigi. Así que siempre ayudas a los indefensos. No tenemos nadie más. ¿No? Las hazañas de Luigi. Defensor de los indefensos. Y yo. Entonces no hay nada más que hablar. Luis les ayudará. Mis fans me necesitan. Yay. Así se habla, bravo. Qué fácil ha sido. Qué tonto. Inocente ese tipo. Estamos contigo. Pero no encuentras el problema. No vamos. Pues sí, dime esto. Valiente cumbra. Vamos. Y ahí está. Dice... Wow. Me sorprendí de escuchar que alguien conoció Paper Mario de las... Sí, de la 3DS. Sí lo conocí. O sea, sí lo jugué. Pero... Bueno, no lo jugué. Pero sí, lo llegué a... Llegué a saber de su existencia. Y es como que... Oh, ese juego. Yo ya quisiera llegar yo a este lugar. Pues esto era la sala que exploramos con la Princesa Peach. Hace un par de capítulos. Y que no podíamos abrir esa puerta precisamente porque ahí estaba Luigi. Pero vamos a tener que volver al mismo sitio de antes. O por lo menos a donde... Vimos con la... O sea, perdimos a la Princesa Peach. Que la capturaron. Y que el de la nada la... La teletransportaron. Que aún no sabemos quién es. Quién la teletransportó. Oh, a ver, a ver. Quiero ver... ¿Por qué ese paseo tan infinito? ¿No hay nada? ¿En serio? ¡Lol, pero! ¡Espera, Luigi! Dios, Bumba, apúrense. Matemos todo el día. Vaya, parece que hemos llegado al final del camino. ¿Qué tienen razón? ¿Ahora qué hacemos? Pueden buscar otra salida. No, inútil. Nos quedamos por aquí. Seguro que al final nos ven. ¡Oh, oh! Ah, hablando de... ¡Viva, cenizo! ¡Oh, oh! ¡Kari! ¡Vuelve a casa! ¡Divo, Wagarino! Bueno, bueno, bueno. Te está buscando por todas partes. ¡Tú! Tú eres el que se coló en la boda sin haberse invitado. Tú necesitas un poco de disciplina. Así que vamos a ello, ¿eh? ¡Oh, oh! Vamos, tío, pobre Gary. Ha llegado el momento de pasar a la acción. ¡Eh, señora! ¿Hay sitio para uno más? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Un momento? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué traes listo? Me rimó al sol, el que más calienta. Prácticamente lo traicionó. Eh, es una actitud de lo más sensata. ¡Adiós! 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 Quiero conocerte mejor! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!